Damos la bienvenida al presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, al doctor Antonio Ciudad. Adelante, doctor. Buenas noches con todos. Tenemos el gusto de comenzar el día de hoy un curso de actualización en ginecología del piloto apreciado por el laboratorio de TenoFar. Este curso consta de cuatro módulos. El primer módulo del día de hoy va a ser sobre beneficios de los anticonceptivos orales. El segundo módulo, el martes 16 de agosto, será el rol de la profesorona en amenaza de partos de término, cervix corto y aborto recurrente. El módulo 3, jueves 29 de septiembre, infecciones vaginales ligadas al embarazo. ¿Por qué tratarlas y cuánto tratarlas? Y el último módulo, el módulo 4, el jueves 27 de octubre, vacunación y trastornos en el ciclo menstrual. Sin más preámbulo, comenzamos el primer módulo, cuyo moderador es el doctor Alfredo Guzmán. El doctor Alfredo Guzmán es médico químico obstetra de la Universidad Peruana Caetano Heredia, máster en salud pública por la Universidad John Hopkins, vicepresidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Psicología, académico de Número de la Academia Peruana de Cirugía, pastor de Perú ante el American College de Obstetricia y Ginecología, maestro estadioamericano de Ginecología y Obstetricia, y consultor en salud sexual y reproductiva por la OPS y conductor internacional en salud pública y salud reproductiva. Doctor Guzmán, lo dejo para que usted pueda presentar al ponente del presente simposio. Adelante, doctor Guzmán. Muchas gracias, doctor Ciudad, por la presentación. Estamos en este curso de actualización, como usted lo ha mencionado, en Ginecología, donde el tema es beneficio de los anticonceptivos orales, diferenciación del uso de los anticonceptivos de acuerdo con el perfil de la usuaria. Como bien saben ustedes, desde los años 50, en que se formaron, digamos, los primeros anticonceptivos orales combinados, combinados, primero no combinados y después combinados, ha habido una serie de variaciones que ha habido dentro de la composición de esto, no tanto en la parte de estrógenos como progestágenos, no solo las cantidades, sino las características de cada uno de estos componentes, hasta lo que tenemos ahora que son con progestágenos modernos y con variarato estradiol. Y eso, ¿por qué? Porque justamente esta variación con los diferentes compuestos que tenían los anticonceptivos orales era porque tenían que adaptarse a algunas características de la usuaria y por eso que en un inicio que no se caracterizaba así, se veía que a algunas les caía bien, a otras regular o a otras mal. Y sencillamente era porque no se ajustaba la dosis quizás a las características de la persona. Esto ha cambiado. En este momento hay justamente mucha información y literatura al respecto sobre qué progestágeno usar, para qué característica de usuaria, si tiene mucha tendencia a subir de peso, si es una persona que tiene, digamos, acné y cierto irsutismo, si es una persona que tiene otras características también. Y es lo que en esta noche nos va a presentar el doctor Eduardo Cáceres, que es especialista en gineco-ostetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro titular de la Sociedad Peruana de Ostetricia y Ginecología, miembro honorario de la Sociedad Peruana de Contracepción, ha sido PAS Presidente de la Sociedad Peruana de Climaterio, miembro activo de FIGO o FLAZOV y es un fellow del American College de Ostetricia y Ginecología. Entonces me queda nada más que darle la bienvenida al doctor Cáceres para que inicie su presentación. Distinguidos colegas, muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación, Alfredo, y también al presidente de nuestra sociedad. Siempre es sumamente grato participar en eventos de esta naturaleza. Por Cosas de la Vida me ha tocado desarrollar este primer módulo del curso. En la ocasión entonces el tema elegido es la anticoncepción y para ese fin lo que vamos a hacer es compartir la presentación. Mostraré mi conflicto de interés para esta ocasión. Comencemos entonces el abordaje de este módulo. Mi conflicto de interés para la ocasión. Y comencemos, como suele decir el dermatólogo, vamos directamente al grano. Dentro de nuestra especialidad, un gran porcentaje de la actividad diaria se lo lleva a la salud reproductiva. Y el instrumento indispensable para poder desplazarse dentro de la salud reproductiva es la metodología anticonceptiva. Por lo tanto, un evento de estas características nos va a permitir una actualización permanente ya que es efectivamente obligatoria para tener un buen desempeño como proveedor de servicios de salud reproductiva. Recordemos que los métodos anticonceptivos podemos dividirlos en temporales y también en definitivos. Para esta ocasión, los definitivos que requieren abordaje quirúrgico no van a ser tocados. Los vamos a centrar dentro de los temporales, los cuales pueden ser a su vez no hormonales, como por ejemplo algunos tipo abstinencia periódica y el dipositivo intrauterino inerte, que es el de COVID. Y además pueden ser hormonales, a los cuales vamos a apuntar para esta ocasión. Este paisaje de Huancaya nos abre ya la cortina para pasar directamente hacia los anticonceptivos hormonales. Las opciones las tenemos a la vista. Pueden ser orales, que son el motivo principal de esta reunión. Recordemos que hay inyectables, hay los parches transdérmicos, los anillos vaginales, los implantes subdérmicos y el dispositivo intrauterino hormonal. Centrándonos entonces en lo que es anticonceptivos orales, recordemos nuestra jerga. El término que se debe utilizar es píldoras. Y estas píldoras pueden ser la combinada, en la cual tenemos la presencia del estrógeno y el progestágeno, y la píldora de solo progestágeno. Dentro de la píldora combinada, tanto el estrógeno como el progestágeno están ya a dosis baja. Hay presencia de nuevas moléculas y mayor potencia. Y ambos elementos hormonales van a tener una acción sinérgica para el objetivo. Si hablamos del estrógeno, el más frecuentemente utilizado es el etnil estradiol, cuyas dosis en estos momentos oscilan entre 20 y 30 microgramos. Y se ha dado ya un espacio al valerato de estradiol, como mencionó el doctor Guzmán, y las dosis que se suelen utilizar son oscilantes entre 1 y 3 miligramos. Y en lo que significa los progestágenos, estos pueden ser derivados de la progesterona, de la testosterona y de la espironolactona. Esta diapositiva nos hace un recuerdo rápido de que, por ejemplo, tenemos dentro de los progestágenos, pregnanos, como la cifroterona, la clormarinona y la medroxiprogesterona. Tenemos también derivados de la testosterona, en los cuales tenemos a los estranos y los gonanos, ejemplos de estranos, el tienogest, la etisterona y la noretisterona. Y ejemplos de gonanos, tesogestrel, gestodeno, levonorgestrel y norgestimal. Y el único progestágeno derivado de la espironolactona es la drospirenor. La píldora de solo progestágeno, su nombre lo está diciendo, simplemente no tiene estrógeno. ¿Y cuándo podemos indicarla? Cuando no se puede usar estrógenos o no se desea usar estrógenos. Estas píldoras son de cuatro generaciones. La primera generación de los sesentas del siglo pasado está representada por la noretisterona. La segunda generación, con la presencia del levonorgestrel. La tercera generación, con la presencia del desogestrel. Y la cuarta generación, que ya la tenemos en el mundo desde hace unos tres años oficialmente, tiene la drospirenor. No está de más recordar que el mecanismo de acción de los anticonceptivos orales se basa en lo siguiente. Fundamentalmente en el progestágeno. Su acción es inhibir el pico de LH, el cual es fundamental para que haya ovulación. De esta manera, lo que hace el progestágeno es sublimir la ovulación y además produce espesamiento del moco cervical. Y el estrógeno, por su parte, lo que hace es inhibir la hormona folículo estimulante. De esta manera previene el crecimiento de folículos y además estabiliza el endometrio. Revisando las características de los anticonceptivos orales, es bueno recordar también que pueden ser usadas por damas de cualquier edad y con un número variable de hijos que pudiera tener. Los efectos secundarios en la actualidad por las dosis que se manejan son mínimos y el retorno a la fertilidad es rápido. En relación a la forma de uso de esta pildra combinada, tenemos el esquema de 21 por 7, es decir, 21 tabletas de contenido hormonal y 7 de placebo. Hay otro esquema del de 24 por 4, el de 26 por 2 y también el régimen extendido que significa 84 días de uso de hormonal y 7 días de placebo, lo cual hace que la dama solamente presente 4 periodos al año. Importante recordar que el inicio de la primera caja siempre debería ser el primer día del ciclo y por supuesto mantener siempre el uso disciplinado. En cuanto a la pildra de solo progestágeno, en relación a la forma de uso, tenemos el esquema clásico, que es continuo, con el cual no hay descanso. Y en relación a la pildra de solo progestágeno, pero ya de cuarta generación, tiene una variedad, utiliza ya un esquema de 24 hormonales y 4 de placebo. ¿Qué beneficios ofrecen entonces los anticonceptivos orales? Por un lado los beneficios anticonceptivos, es decir, la prevención del embarazo y beneficios adicionales que iremos desarrollando poco a poco. Otro lindo paisaje peruano en el callejón de Guaylas, la laguna de Parón, y nos da el ingreso a los beneficios anticonceptivos de los orales. De hecho, hablando de ellos, es en primer lugar la reducción de riesgo de embarazos no esperados, reducción del riesgo de aborto, sea espontáneo o inducido, y la ausencia del riesgo de una esterilización quirúrgica. En relación a prevención del embarazo, aspecto que deben interesarnos siempre es la eficacia, la seguridad, y la adaptabilidad al estilo de vida de la dama o de la dama y su pareja, es decir, relacionado con los eventos adversos. Al hablar de eficacia, es bueno recordar, significa simplemente la capacidad para prevenir un embarazo, utilizando el método desde el punto de vista correcto o perfecto, y también el uso común, es decir, típico, con olvidos. Siempre es recomendable expresarlo en el índice de perros o tasa de falla. En estos momentos, de ambos, no solo el combinado, sino también el desierto o protestágeno, estos orales tienen una tasa de falla que oscila entre 0.3 y 9 por 100 mujeres al primer año de uso. En relación a seguridad, se refiere esto a la factibilidad de uso del método frente a ciertas condiciones médicas comunes que pudiera atender la candidata a usuaria, a ciertas características personales, y siempre recordando el uso adecuado de los llamados criterios médicos de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, que ya tiene una buena cantidad de años con revisiones periódicas. En lo que es seguridad, fundamentalmente, todo apunta al riesgo de tromboembolismo venoso, pero que es mucho menor con los anticonceptivos orales que cuando estamos frente a un embarazo, un parto o el cuerpo erico. Otro paisaje, ya al sur de Lima, la Laguna de Huacachina, y hablamos ahora de los beneficios adicionales. Los beneficios adicionales que pueden traer consigo cuando se utilizan los orales, pueden ser del lado ginecológico y también de la parte no ginecológica. Dentro de los ginecológicos, por ejemplo, tocamos lo que significa el control del ciclo frente a una dismenorrea, la endometriosis, la enfermedad pélvica inflamatoria, el embarazo ectófico, la miomatosis, cisterio ovario y también en el lado oncológico, cáncer de ovario y cáncer de endometrio. Es decir, una píldora combinada utilizada adecuadamente, además de la parte anticonceptiva, le permite al profesional manejar algunos trastornos menstruales, permite aliviar casos de dismenorrea, permite que el profesional pueda manejar casos de endometriosis, prevenir la enfermedad pélvica inflamatoria y manejar casos como el síndrome de ovario poliquístico. Beneficios adicionales que debemos considerar además la prevención del desarrollo de miomas uterinos, prevención de tumores benignos de mama, reducir el riesgo de osteoporosis, reducir a un 50% el riesgo de cáncer de ovario y endometrio y además reducir el riesgo de cáncer colorectal. Si nos centramos en los trastornos menstruales, hablamos por ejemplo aquella dama que llega a la consulta presentando grandes irregularidades menstruales o aquella que puede presentar un sangrado menstrual abundante, un sangrado intermenstrual y casos en los cuales podemos usar las definiciones como de polimenorrea, hipermenorrea que es lo mismo que la menorragia, metrorragia y también casos de manchado o spotting en inglés. Se puede lograr perfectamente el control del ciclo menstrual en base a qué? A que la píldora, por ejemplo en este caso la combinada, permite reducir el flujo menstrual en relación a volumen y número de días y el uso continuo que ya lo mencionamos reduce el número de ciclos menstruales durante un año. ¿Cuál es la acción de las hormonas en lo que significa el control del ciclo menstrual? El progestágeno por su parte produce hipotrofia endometrial es decir lo adelgaza al endometrio y el estrógeno por su lado estabiliza el endometrio. Esta fotografía ya nos está hablando de una dama con dismenorrea y lo que significa esos días que se dan por lo menos una vez al mes. Recordemos que la dismenorrea es un síndrome y que puede afectar un porcentaje muy variable de damas. Esto lo podemos apreciar en ausencias escolares en jornadas laborales perdidas y esto por supuesto es una alteración de la calidad de él. Esta entidad puede ser primaria en la cual no hay patología orgánica de base y secundaria cuando ya se asocia a patología identificable como por ejemplo endometriosis presencia de quistes ovario y enfermedad pérmica inflamatoria. Esta dismenorrea primaria usualmente se inicia en la menarquia o poco después en un lapso que varía entre 6 a 12 meses tiene relación con el establecimiento de los silbos ovulatorios y la duración suele ser variable entre 8 y hasta 72 horas. No hay otros síntomas cinecológicos al hacer el interrogatorio al realizar el examen pélvico todo está dentro de límites normales y hay una buena respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos aparte de también una buena respuesta frente a los anticonceptivos orales. Recordemos el origen de la dismenorrea de por medio tenemos se ha encontrado reducción premenstrual en los niveles de progesterona superproducción de prostaglandinas uterinas y presencia de ovulación como factores importantes. Esta lámina nos permite revisar rápidamente a nivel de endometrio la presencia de fosfolípidos que bajo acción de la enzima fosfolipasa 2 se transforman en ácido araquidónico y dan inicio a la cascada que todos conocemos en la cual al final se llega a esa contracción uterina que es la causante de dolor tan intenso propio de la dismenorrea. ¿Cuál es entonces el objetivo del tratamiento cuando se detecta un caso de dismenorrea? simplemente tratar de reducir los niveles de prostaglandinas y suprimir la ovulación de tal manera que el tratamiento puede estar orientado al uso de antiinflamatorios no esteroideos y coxips como por ejemplo el inuprofeno el ácido mefenámico el naproxeno que es lo que hacen ellos inhiben a la ciclooxigenasa 2 y reducen la cantidad de prostaglandinas por lo tanto se logra el alivio de la dismenorrea si uno además ha prescrito a la dama porque necesita anticonceptivos orales el uso de anticonceptivos orales además va a permitir reducir la producción de prostaglandinas a través de la hipotrofia endometrial y la acción que tienen estos anticonceptivos en el metabolismo del ácido araquidónico y además se logra suprimir la ovulación es decir tenemos un muy buen efecto a través del uso de los anticonceptivos orales otro paisaje propio de Tarapoto a 15 minutos de la plata de armas nos da el espacio para ingresar a la endometriosis que la podemos apreciar en esta fotografía y su relación con la píldora combinada en relación a la endometriosis cuando está indicado el manejo médico sabemos que para tratar esta entidad la idea es y basémonos siempre en protocolos solamente tratar casos en los cuales hay dolor e infertilidad el hecho de que al realizar una cirugía encontremos focos de endometriosis realmente no es motivo para instalar un tratamiento y frente a la sospecha de endometriomas o masas pélvicas lo importante es que se haga una evaluación individualizada de acuerdo a los protocolos recordando algunos tratamientos médicos realizados para la endometriosis a través del tiempo todos recordamos al Darazol quizás los más jóvenes no lo hagan así porque no lo llegaron a ver los agonistas de la GNRH los anticonceptivos orales y anticonceptivos hormonales parenterales de solo progestar en relación a los anticonceptivos orales frente a casos de endometriosis el efecto lo logran por la hipotrofia del endometrio y la acción se da básicamente en el dolor se sugiere en estos casos el uso del régimen extendido es decir de 84 por 7 de descanso el uso de algunos hormonales parenterales de solo progestágeno se ha manejado en ocasiones los inyectables trimestrales se utiliza el diuliberador del levonorgestrel y también los implantes subdérmicos dentro de la fisiopatología de la endometriosis rápidamente recordemos que de por medio están factores como la inflamación en este caso media la ciclooxigenaza 2 y la prostaglandina E2 hay también proliferación celular a través de fenómenos como la apoptosis migración e invasión y la angiogénesis ¿cuál es el rol de la prostaglandina E2? induce la aromataza y sabemos nosotros que hace la aromataza la aromataza simplemente permite la obtención de los estrógenos inclusive a punto de partida de los andrógenos al inducir la aromataza en las células estromales endometriósicas incrementa la concentración local del estrógeno ¿cuál es la función de los prostaglandinos en endometriosis? reduce la estimulación del endometrio estópico y dependiendo de la afinidad que pudieran tener los prostaglandinos por los receptores de prostesterona los efectos que se van a lograr pueden ser antiinflamatorios antiproliferativos y también antiangiogénicos recomendaciones que podríamos mencionar para el uso de progestágenos aquellos casos de residivas de endometriosis que ya no desean cirugía luego de una cirugía endoscópica una endometriosis tipo 1 o tipo 2 por indicación del especialista o a solicitud de la paciente como un apoyo en el tratamiento pos quirúrgico y luego del uso de agonistas de la GNRH en caso de que haya que continuar el tratamiento paisaje de acá de nosotros sumamente cerca la costa verde y podemos ingresar a lo que significa la enfermedad pélvica inflamatoria recordemos que esta tiene secuelas en el terreno de la infertilidad también puede terminar en un embarazo ectópico y también el dolor pélvico crónico la acción de los anticonceptivos orales para la enfermedad pélvica inflamatoria es debida al efecto benéfico del propestágeno que va a actuar a nivel de moco cervical fundamentalmente también a nivel de endometrio y también en las trompas de falote este mecanismo de acción entonces sería fundamentalmente expresamiento del moco cervical de tal manera que además impide el ascenso y la diseminación bacteriana en el aparato genital y por supuesto el beneficio se va a apreciar en las usuarias actuales desaparece luego de la suspensión hay algunos trabajos por ejemplo este en el cual se utilizó anticonceptivos orales por un lapso de un año se hizo comparación entre usuarias anticonceptivos orales y no usuarias a dosis diferentes altas y bajas y la conclusión fue que se redujo a la mitad del riesgo relativo en aquellas usuarias de anticonceptivos orales igualmente casos estudiados por la paroscopía se pudo apreciar una reducción en el número de casos y hasta hospitalizaciones además reducción de la frecuencia y de la gravedad del compromiso pelviano esta fotografía nos muestra un embarazo ectópico actuario y se ha podido apreciar que en usuarias de anticonceptivos orales hay una reducción del riesgo de embarazo ectópico porque no solamente hay prevención de un embarazo ortotópico sino también del ectópico esta otra fotografía muestra una patología archiconocida por los ginecólogos que es el útero miomatoso recordemos que son los tumores pélvicos más frecuentes y vienen a ser la primera indicación de histerectomía el uso de píldoras anticonceptivas reduce el riesgo de los miomas en esta diapositiva podemos apreciar un típico quiste de ovario estos quistes de ovario originan hospitalización y cirugía se ha encontrado que también el uso de píldoras reduce los quistes funcionales acá en esta lámina podemos apreciar perfectamente el cáncer de ovario es el cáncer más agresivo en el terreno ginecológico con una tasa de supervivencia a 5 años inferior al 50% se ha encontrado que el uso de píldoras durante un año logra un efecto protector en el sentido de que reduce el riesgo al 50% de hacer un cáncer de ovario y lo que está relacionado con este efecto es la supresión de la ovulación que parte del llamado estudio CASH igualmente esta fotografía lo que nos muestra es el cáncer de endometrio perfectamente se ve el rupturo abierto y el cáncer de endometrio que ha invadido totalmente el órgano sabemos que en el cáncer de endometrio hay factores de riesgo como la obesidad la nuliparidad el uso de estrógenos no antagoniciados la hipertensión arterial y la diabetes utilizando píldoras por un lapso de un año se logra un efecto protector también reducción de riesgo de este tipo de cáncer al 50% esto también ha sido un resultado del estudio CASH otro paisaje de nuestra costa que nos permite abordar lo que vienen a ser los beneficios adicionales no ginecológicos entre los cuales vamos a ver efectos sobre enfermedad mamaria benigna sobre el acné sobre osteoporosis sobre anemia ferropénica y hasta el cáncer de colon y recto la fotografía de una enfermedad mamaria benigna el uso de la píldora relacionado con la enfermedad mamaria benigna va a permitir reducir el riesgo de patología como un fibroadenoma la condición fibroquística y quistes de la mama la fotografía del acné es una entidad que ocasiona deterioro de relaciones interpersonales pérdida de autoestima depresión y mucha angustia el uso de la píldora combinada en relación a esta entidad sabemos que este es un problema dermatológico bastante común en adolescentes y adultas jóvenes una de cada cinco lo llega a padecer lo cual ocasiona como mencionamos disturbios emocionales severos esta lámina nos muestra la osteoporosis el uso de anticonceptivos orales en la premenopausia permite mantener la masa ósea y esto otorga una protección de un 25% frente a fracturas como la de cadera esta diapositiva lo que nos muestra es el colon y sabemos que inclusive el uso de anticonceptivos orales se encontró que reduce la incidencia de poliposis adenomatosa en el colon y sabemos perfectamente que en gastroenterología el encontrar poliposis adenomatosa en una colonoscopía o un otro tipo de exploración estamos eliminando ese foco porque es una lesión precancerosa se ha visto entonces que se logra reducir hasta un 37% la incidencia de cáncer de colon con el uso de anticonceptivos orales no debemos olvidar la anticoncepción oral de emergencia se dice que la carne es débil e inclusive esto puede ser una circunstancia hasta personal entonces recordemos que la anticoncepción oral de emergencia significa el uso de anticonceptivos orales para prevenir un embarazo no esperado cuando se han producido relaciones sexuales sin protección ¿cuál es el mecanismo de acción de la anticoncepción oral de emergencia? es un mecanismo doble la supresión de la ovulación y el espesamiento del moco cervical una denominación con la cual llevó este tipo de opción para prevenir embarazos no esperados al principio fue píldora de la mañana siguiente en inglés the morning after pill sin embargo es una denominación que no es muy precisa porque se presta para que se piense que solamente funciona a la mañana siguiente y por lo tanto es preferible recordar que es la anticoncepción oral de emergencia y que nos permite lograr efectos hasta un lapso de 72 horas de las relaciones sexuales sin protección las variedades son yuspe en honor a albert yuspe y la opción de solo progestágeno si uno opta por la variedad yuspe es bueno recordar que la utilización de por lo menos 100 microgramos de lentil estradiol combinados con algún progestágeno en dos dosis y con un intervalo de 12 horas va a permitir lograr una anticoncepción de emergencia y puede utilizarse cualquier anticonceptivo oral y si se decide utilizar la variedad de solo progestágeno originalmente se utilizaba levodrogestrel a dosis de 750 microgramos en dos dosis con un intervalo de 12 horas pero hubo algunos problemas porque en ocasiones no sucedía el uso de el intervalo de 12 horas y podría ser causa de fallas por eso es que la dosis que se maneja en los momentos actuales es dosis de levodrogestrel 1500 microgramos dosis única inclusive con mayor eficacia en esta diapositiva uno puede apreciar perfectamente frente a un embarazo no esperado los puntos en los cuales se puede actuar se puede actuar a nivel del cérvex luego de la relación sexual se puede actuar a nivel del ovario en el fenómeno de ovulación en la fecundación y en la implantación la anticoncepción oral de emergencia actúa en los puntos uno y dos o sea logra el estesamiento y logra suprimir la ovulación es decir solamente hay dos efectos por lo tanto si es que se logra suprimir básicamente la ovulación que estamos logrando lo esperado pregunta importante ¿hasta cuándo dar anticonceptivos orales? mientras haya vida sexual y haya riesgo de embarazo y esto es desde la adolescencia hasta la perimenopausia sabiendo que además de los beneficios anticonceptivos hay beneficios adicionales y ya terminando las conclusiones que podríamos extraer de esta revisión de los métodos anticonceptivos hormonales orales estos anticonceptivos orales constituyen un recurso de suma utilidad en salud reproductiva no sólo por los beneficios anticonceptivos sino por los beneficios adicionales y son indispensables en el arsenal terapéutico del especialista en ginecología con lo cual estoy concluida esta revisión con el deseo que esto haya motivado de repente algunas dudas y podamos conversar a partir de ahora con los asistentes muchas gracias por su atención muy agradecido muy agradecido doctor cáceres por esta extensa revisión que ha hecho de los anticonceptivos en general y en una serie de patologías también presentes en la mujer en edad reproductiva tenemos casi 400 participantes doctor cáceres lo cual significa un éxito de esta reunión no vale pero yo lo quito ahora dentro de las preguntas solo tengo una de Liana Tineo que dice excelente ponencia doctor quisiera preguntarle en el esquema de 84-7 cuáles son los anticonceptivos con qué nombre comercial los encontramos y también qué nombres comerciales de agonistas de GNRH que bueno en cuanto a lo que significa el esquema o régimen continuo significa utilizar el anticonceptivo oral que uno tenga preferencia por ejemplo recordemos en este caso uno de ellos que me viene a la mente en estos momentos que tiene forma de inona y de finil estradión el famoso Brunel simplemente yo decido darle el esquema de 84 por 7 le doy 4 cajas de este anticonceptivo y luego instalar los 7 días de reposo o sea el anticonceptivo oral de preferencia puede ser manejado y en cuanto a lo que significa un agonista del GNRH el famoso Lucrón de Pot quizás el primero que nos llegó a este país gracias gracias doctor Caceres no tengo otra pregunta pero este si quisiera preguntarle dentro de los progestágenos digamos cuáles usted considera que podrían ser los más útiles digamos dentro de un anticoncepción de baja dosis perfecto yo creo que lo importante es utilizar el progestágeno que quizás se adapte más a nuestra futura usuaria es decir si yo quisiera utilizar un producto antiandrogénico tendría que utilizar digamos los más conocidos mencionamos por ejemplo la cicroterona podríamos utilizar la clormarinona el dienogés y la drospirenona podríamos utilizar de repente un progestágeno de los mencionados de acuerdo a lo que uno desea es decir no sólo estamos hablando de un producto anticonceptivo sino que estamos manejando una dosis ya baja en estos momentos y con una serie de beneficios adicionales entonces esas serían las oportunidades que podríamos tener de manejar una progestina o progestágeno como en este caso Silvana Medrano pregunta buenas noches la mejor opción de anticonceptivos en una paciente con endometriosis y acné sin síndrome ovario poliquístico perfecto yo creo que justamente aquí podríamos y lo acabamos de mencionar una dama que tiene esas molestias esas incomodidades tendríamos que buscar aquellos que tienen un poder antiandrogénico y de ellos podríamos elegir perfectamente sea la clormadinona podríamos elegir también la drosfirenona o podríamos elegir el dinovest son las opciones que podemos manejar perfectamente en ella georgina dubrasca pregunta que que no entendió bien que en pacientes con patología venina mamaria por ejemplo fibrodinomas quistes etcétera que anticonceptivos podemos usar justamente lo que mencionábamos al comenzar cualquier anticonceptivo oral podría ayudarnos con esa finalidad es decir se ha encontrado en diversos estudios que el uso de un anticonceptivo oral logra ese efecto a nivel de la prevención de tumores de mama el ginecólogo dentro de su arsenal terapéutico siempre debe manejarse con estos conceptos manejamos de acuerdo a lo que solicita la paciente si ella solamente solicita un anticonceptivo manejamos solamente el anticonceptivo es decir elegimos de acuerdo con ella la mejor opción pero si decidimos además ofrecerle alguna otra ventaja algún otro beneficio podemos agregar de acuerdo a las circunstancias por ejemplo puede ser un combinado en el cual tengamos dosis como siempre mencionamos baja de tinil estradiol o de valerato de estradiol y además una progestina un progestágeno la idea es que la combinación que es lo más estudiado siempre va a ofrecer un efecto protector frente a los tumores benignos muy bien gracias doctor Caceres no tenemos más preguntas y yo sencillamente quiero agradecerle a usted la presentación que realmente como dije al inicio ha sido un repaso sobre una serie de aspectos que deben ser considerados cuando usamos anticonceptivos gracias doctor Caceres y ahora solo me quiero pasar trasladar esto al doctor Antonio como presidente de la sociedad para cerrar este curso de actualización el primer módulo del curso de actualización en ginecología adelante doctor gracias gracias doctor Guzmán muchísimas gracias doctor Caceres por esta noche donde nos han aclarado diferentes temas relacionados a los beneficios de los productivos los dejo ya por hoy y nos vemos en el siguiente momento muchísimas gracias muy buenas noches buenas noches y gracias muy bien gracias adiós gracias